Hola, buenos días. Antes que todo, quiero agradecer a Cero Project por la invitación a poder moderar este panel. En la conferencia de Cero Project 2020-2021, donde hoy día hablaremos de los programas públicos y sus modelos de inclusión laboral con la participación del municipio de Helsinki, perdón, en Finlandia, y la Municipalidad de Providencia en Chile. Pero para introducir lo que abordarán nuestras expositoras y que les presentaré a continuación, quiero contarles brevemente qué es lo que es Chile Valora. Y por qué estamos aquí hoy día también mostrando cuáles son los programas y cómo es el apoyo que hace Chile Valora a la inclusión laboral. Chile Valora es un servicio público, regido por ley, que tiene como propósito reconocer y certificar las competencias laborales de los trabajadores. independiente de cómo las hayan adquirido. Y en ese sentido, el aporte a la inclusión laboral es que da lo mismo qué tipo de discapacidad pueda tener una persona en la medida que pueda demostrar que es competente, que tiene los conocimientos, las habilidades, las destrezas, ¿cierto? Para poder desarrollar una función laboral que es definida por los sectores productivos. Y esa es una de las bases del trabajo de Chile Valora, que es el diálogo social tripartito. No somos nosotros, como la Comisión Nacional de Certificación de Competencias Laborales, quienes decimos cuáles son esos estándares, cuáles son esas competencias que tiene que tener una persona para desarrollarse en el sector productivo. sino que es el propio sector a través de un diálogo tripartito de empleadores, trabajadores y sector público que se ponen de acuerdo en base a metodologías estandarizadas por Chile Valora para decir cuáles son esas competencias. Tenemos más de 900 competencias que ustedes pueden ver en nuestra página web en Chile Valora, cierto punto CL, donde van a encontrar cuáles son esas habilidades que los distintos sectores productivos requieren para poder desarrollar una función laboral. De alguna manera Chile Valora viene a saldar una equidad social, donde más de un tercio de los trabajadores en Chile no tienen un título técnico, o no tienen un título profesional, pero sí tienen, y como lo digo yo, una profesión para poder desarrollar, cierto, una función donde quizás lleva 30 años desarrollando esa función en la minería, en el comercio, en la construcción, en el turismo, donde lo aprendió en la práctica o lo enseñó un familiar, pero es bueno en lo que sabe hacer. Y ese es el rol de Chile Valora, que es reconocer lo que internacionalmente se conoce como la formación no formal. Pero ¿qué hemos hecho? ¿Y cómo se desarrolla ese proceso de evaluación y certificación? Al alero de Chile Valora nosotros acreditamos instituciones, denominadas Centros de Evaluación y Certificación de Competencias Laborales, que son los que se acreditan ante Chile Valora para evaluar en esos perfiles ocupacionales que ellos demuestran que son expertos. Y como les decía anteriormente, Chile Valora no tiene restricción, no genera ningún filtro en la medida que la persona pueda solamente demostrar en un proceso de, no de simulación, en el puesto de trabajo. En simulación hoy día son los grandes desafíos que la pandemia también nos ha puesto, ¿no? Pero aquí lo importante es demostrar haciendo. Y son estos centros con evaluadores habilitados por Chile Valora los responsables de medir estas competencias, conocimientos y destrezas que tiene que tener una persona para poder desarrollar esa función laboral. ¿Y qué hemos hecho durante estos años? Chile Valora es una institución que tiene 12 años de vida. Todavía somos unos, como decimos en Chile, unos pre-adolescentes que estamos empezando a crecer con más de 20 sectores productivos a lo largo de todo Chile, porque la evaluación es nacional. Y también hoy día estamos avanzando en la homologación de certificaciones con los países de la Alianza del Pacífico, ¿cierto? Que permita, dada a los procesos migratorios, que las personas que tienen competencias certificadas en sus países sean reconocidas también en Chile Valora. Y en ese sentido, a través de Chile Valora. Y en ese sentido, contarles lo que hemos venido haciendo. Llevamos más de 135.000 trabajadores certificados, donde cerca del 36% son mujeres, y alrededor de 1.176 son las personas que han declarado algún tipo de discapacidad. Y creo que es importante el valor que tiene Chile Valora o la certificación de competencia para las personas con discapacidad, porque les permite demostrar que saben hacer bien su trabajo independiente de si tienen o no cierta discapacidad. Hemos certificado a jóvenes, ¿cierto? Con discapacidad cognitiva, que vienen de empresas o trabajan en liceos especiales, donde la empresa los ha capacitado como a cualquier persona, con sus tutores, pero después Chile Valora viene y lo reconoce y lo certifica como un juez, ¿cierto? Como una tercera parte que le permite a este joven poder demostrar que es competente y que sabe hacer bien su trabajo. La experiencia que les estoy contando fue premiada en su momento, hace unos años atrás, por Cero Project, ¿cierto? A través de la fundación también Descúbreme, donde hemos venido trabajando no solo en certificar a jóvenes, mujeres, ciertos adultos que tengan una discapacidad, sino que también hoy día al alero de Chile Valora estamos construyendo un perfil ocupacional que se va a hacer cargo de la inclusión laboral al interior de las empresas. El año pasado, el Congreso de Chile hizo una modificación al Código del Trabajo, donde le va a requerir a las empresas con más de 100 trabajadores, a partir de noviembre del próximo año, que cuenten con una persona certificada por Chile Valora, que les asegure y que se haga cargo de la inclusión laboral al interior de la empresa. Estamos hablando de una inclusión laboral integral. Hoy día nos encontramos en el proceso de construcción de este estándar para definir cuáles son esas competencias, habilidades, conocimiento y destreza que tiene que tener y que va a tener que tener esta persona que permita una inclusión laboral integral con una mirada en 360 grados desde la alimentación, el traslado, la convivencia con los otros trabajadores, etc. Hay un sinfín de variables y yo creo que ustedes son los expertos y eso es lo que conoceremos más adelante con estos dos municipios que nos van a mostrar cuáles son sus modelos de inclusión laboral. Porque creemos y en Chile Valora somos conscientes que todos somos iguales y que podemos demostrar haciendo nuestro saber hacer y que sea reconocido por las empresas, por los trabajadores y por la sociedad en su conjunto que, como les decía anteriormente, salda esa deuda de equidad social y que permita a los trabajadores que han adquirido sus competencias en el puesto de trabajo puedan decir, yo sé hacer bien mi trabajo. Así que los invito a seguir mirando Chile Valora, nuestras competencias, nuestros estándares. Hemos certificado a las personas con discapacidad en distintos rubros como instaladores eléctricos, manipuladores de alimentos, vendedores, ayudantes de logística, como les decía. Porque nuevamente la invitación es a sumarse a Chile Valora, a reconocer ese certificado, porque da lo mismo la discapacidad que presente la persona. Nosotros apostamos por una inclusión laboral, de género, ¿cierto? Y de discapacidad en su conjunto, porque en la medida que pueda demostrar que sabe hacer bien su trabajo, va a ser reconocido por Chile Valora y el Estado chileno. Así que, con esta introducción, quiero darles las gracias a nuestras panelistas y daremos paso a sus exposiciones. Muchas gracias. Ahora, quiero dejar con ustedes a Canerva Medel. Canerva es del municipio de Helsinki, es una instructora laboral en Finlandia. Ella es trabajadora social por la Universidad del DIAC en Helsinki y hizo especialización en el bienestar de las familias. Realizó un intercambio en Santiago de Chile en la Universidad Mayor tomando cursos de psicopedagogía. Lleva seis años trabajando en servicios sociales en el municipio de Helsinki, en el Departamento de Empleo, con apoyo como instructora laboral. Desde inicios del año 2021, desarrolla el proyecto Helsinki con más habilidades para trabajar, donde testean el método de empleo con apoyo de nuevos grupos de clientes. Le damos la bienvenida a Canerva en esta presentación y que nos cuente cuál es el modelo de inclusión que están utilizando en este momento. Muchas gracias. Gracias. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Canerva Medel y soy instructora laboral. Trabajo en los servicios sociales de Helsinki, capital de Finlandia, acá en norte de Europa. Trabajo en el servicio de empleo con apoyo y ahora ya llevo unos seis años trabajando en este servicio. Soy finlandesa, pero mi marido es chileno y por eso hablo castellano. Pido disculpas si digo algo incorrecto, pero no es mi idioma materno. Siempre he tenido mucho cariño por Latinoamérica y por ello para mí es un honor poder darles esta presentación. Así que muchas gracias, Zero Project. Saludos desde Helsinki. En esta imagen estamos con mis colegas celebrando. La foto está tomada justo antes de corona. Les quería compartir esta imagen porque siento que representa bastante la buena onda que tenemos entre los colegas en nuestro servicio. Este trabajo lo hacemos desde el corazón. Bueno, aquí hay algunos datos generales sobre nuestro servicio de empleo con apoyo en la ciudad de Helsinki. El servicio está fundado en el año 1995 y es el primer servicio de empleo con apoyo acá en Finlandia. Nosotros somos parte de los servicios sociales de la municipalidad de Helsinki y estamos también financiados por la ciudad. En total, en este servicio de empleo con apoyo somos 15 instructores laborales. Nuestro servicio tiene más o menos 300 clientes. Este servicio es para las personas con discapacidad cognitiva, trastorno de espectro de autismo, etc. Igualmente, más allá de los diagnósticos, para nosotros lo importante es que la persona se siente motivada para encontrar trabajo y que también tenga la necesidad para ayudar en ello. La motivación es la clave de todo. En el servicio, ahora hemos estado desarrollando un nuevo proyecto que traducido en español sería algo así como Helsinki con más habilidades para trabajar. Yo estoy trabajando actualmente en este proyecto. Estamos probando la misma idea del servicio, pero con un grupo de clientes más amplio. En este caso, pueden ser personas que le ha costado bastante encontrar trabajo y quienes han tenido diferentes problemas tales como alcoholismo o problemas mentales. Ahora somos dos instructores laborales trabajando con los clientes de este proyecto. Bueno, ¿y cómo es nuestro servicio de empleo con apoyo? Este servicio es personalizado y enfocado en las habilidades del cliente. Es decir, el proceso de cómo avanza todo depende de la persona y qué tipo de habilidades y aptitudes tiene. No vemos los clientes en grupos, sino en citas individuales. Algo importante también del servicio es que el cliente puede contar con el servicio hasta que lo desee. La duración del servicio también es personalizado y hasta tenemos algunos clientes que han estado en el servicio desde los años 90. Nuestro servicio es gratuito para el cliente y también es gratis para el empleador. Quien paga es la municipalidad de Helsinki. Aquí hay una imagen de cómo es el proceso del cliente en nuestro servicio. El primer paso es postular al servicio porque somos parte de los servicios sociales. El trabajador social hace la decisión según si la persona está interesada en encontrar empleo y si la necesidad de más apoyo. Una vez que empezamos, normalmente nos encontramos varias veces acá en nuestra oficina y juntos descubrimos de las habilidades del cliente y planificamos hacia qué dirección va a la búsqueda del trabajo. En la búsqueda podemos buscar juntos empresas y diferentes ofertas laborales. Si nos va bien en la búsqueda y agendan una entrevista, podemos acompañar al cliente a su entrevista. Podemos apoyarlo, pero claramente siempre con la idea que la persona sea la protagonista de la situación. Después viene una parte importante, que es el comienzo del trabajo. La mayoría de las veces estamos presentes apoyando al cliente, incentivándolo, pero para que también aprenda las tareas de su trabajo. Obviamente nosotros no somos expertos de cada trabajo, por eso es más apoyar a aprender que nosotros enseñar. En cada trabajo hay normas sociales y reglas que muchas veces no están ni escritas. Las personas con dificultad de leer situaciones sociales pueden beneficiarse mucho de apoyo de instructor laboral. Puede ser algo tan simple como dónde es correcto dejar tu chaqueta o tu almuerzo en la mañana. A veces en los trabajos hay personas que no tienen la costumbre de compartir con personas diferentes a ellos, los instructores laborales podemos dar el ejemplo en cómo enfrentar a cada persona sin prejuicios. Después viene el seguimiento del empleo. Es una fase que puede durar poco o mucho tiempo. Muchas veces tenemos citas mensuales con el cliente en su trabajo y a veces con el cliente y su encargado. Así podemos apoyar tanto al cliente como al empleador y prevenir cualquier tipo de problema que pueden tener. Después, si el trabajo termina, por cualquier razón, volvemos a la búsqueda del trabajo. Aquí les cuento un poco más sobre el trabajo que hacemos en colaboración con los empleadores. A nosotros nos gusta pensar que la visión del empleador es tan importante como la de nuestros clientes. Tenemos mucho respeto por los empleadores y sabemos que sin ellos no hay trabajo. También el empleo no puede ser un éxito sin que el empleador también esté contento. La situación ideal es que los dos lados, el empleador y el trabajador, estén contentos y así se puede decir que es una situación win-win, todos ganan. Todos los instructores laborales hacemos la búsqueda del trabajo y contactamos a las empresas. También hace un par de años decidimos probar un nuevo sistema, donde dos instructores laborales se especializan en contactar a las empresas, hacer conexiones y buscar trabajo para todos los clientes del servicio. Ha sido muy bueno y también nos ha ayudado a todos nosotros. ¿En qué podemos ayudar a los empleadores? Podemos ayudar a asignar labores y también modificar el trabajo si es necesario. También podemos ayudar a hacer una preselección de los candidatos a cierto puesto que esté abierto. Nosotros aprendemos a conocer a nuestros clientes y sus habilidades. También podemos ayudar a los empresarios aconsejándolos cuáles son los beneficios del empleador. En Finlandia tenemos un sistema donde el gobierno puede ayudar a cubrir 30 a 100% de los costos a quienes dan trabajo a una persona con discapacidad o dificultad en entrar al mercado laboral. Así pueden ayudar con los costos tales como el sueldo, los impuestos y la pensión. Como ya les comenté, nosotros damos el apoyo para el cliente y a su empleador durante todo el tiempo del empleo. Esto es desde el principio hasta cuando hay necesidad. Durante este tiempo damos el apoyo y asistencia en todo tipo de situaciones en diferentes circunstancias. Bueno, aquí termina mi presentación. Muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias Canerva por tu exposición. Más adelante les haremos preguntas a aquellas dudas que nos quedaron sobre el modelo que están utilizando en materia de inclusión laboral. Ahora nos toca conocer el modelo que está utilizando la Municipalidad de Providencia en Chile a través de Solange Montalvo, que es la jefa del Departamento de Empleo de la Municipalidad de Providencia. Ella es relacionadora pública con importante trayectoria en el ámbito público y también en instituciones privadas, liderando equipos y gestionando e implementando planes en temática de empleo, inclusión laboral, gestión del talento y diversidad a través de la articulación de la red público-privada. También nos acompaña y junto a Solange expondrá Cecilia Ahumada, también de la Municipalidad de Providencia. Ella es encargada del programa de inclusión laboral. Ella es terapeuta ocupacional, especialista en temáticas de inclusión laboral, con foco en personas en situación de discapacidad, personas mayores y grupos de diversidad. Tiene una vasta experiencia gestionando e implementando acciones de diversidad e inclusión en el ámbito público y con empresas privadas. Así que ahora los dejo a continuación con el modelo de inclusión laboral que está utilizando la Municipalidad de Providencia en Chile. Muchas gracias. Muchas gracias Loreto. Bueno, como tal comentaba ella, mi nombre es Cecilia, soy terapeuta ocupacional. Y yo les voy a comentar un poco sobre lo que hemos hecho en la Municipalidad de Providencia en nuestro programa de inclusión laboral. Nuestro programa es un programa público, nacido en la Municipalidad de Providencia en Chile, que busca desde una perspectiva de derecho promover la inclusión social a través del trabajo de las personas con discapacidad y también personas mayores de 60 años para que puedan acceder al mercado laboral abierto. Pero también las empresas encuentran un apoyo en nosotros para poder gestionar la diversidad al interior de su organización, implementando estrategias, un modelo que apoye estos procesos de gestión y diversidad. Y contarles, bueno, este proyecto surge en el año 2013, es un proyecto relativamente antiguo y surge básicamente a partir de la necesidad que detectaron los mismos trabajadores del Departamento de Empleo en que asistían muchas personas con discapacidad en la búsqueda de empleo, pero no existía un programa o un paso especializado de cómo apoyarlos en la búsqueda de empleo. Por lo tanto, ante esta necesidad, se decide postular a un fondo concursable, el cual es adjudicado por la Municipalidad. Tuvo un año de ejecución en el cual se demostraron con indicadores que efectivamente era un programa que era necesario instaurarlo dentro del municipio y a partir del año 2014 es un programa que es financiado por la Municipalidad y por lo tanto, desde ese entonces hasta ahora, sigue brindando apoyo tanto a las personas con discapacidad como a las empresas que requieren gestionar la inclusión a su interior. ¿Qué elementos esenciales tiene nuestro programa? Podríamos decir que hay dos grandes elementos muy importantes. Uno es la accesibilidad y podemos considerar la accesibilidad desde la infraestructura, ya que nuestro edificio es una construcción habilitada para poder recibir personas en situación de discapacidad, cualquiera sea la discapacidad de estas personas, pero también hemos tratado de implementar mejoras que nos permitan que los servicios puedan ser accesibles, desde la atención de las personas hasta el proceso de la contratación, como por ejemplo, instaurando un sistema de intérpretes en lengua de señal línea para las personas sordas, nuestros formularios también están de manera online y en lectura fácil para personas con discapacidad intelectual, por lo tanto, hemos tenido el cuidado de que cada uno de nuestros procesos, desde el ingreso por la infraestructura hasta los servicios, sean accesibles para cualquier persona, que pueda ser utilizado de forma segura y amable, y amigable, perdón, por cualquier persona. Y otro elemento esencial de nuestro programa es la articulación. Consideramos que es muy importante trabajar en conexión con la comunidad, con nuestro territorio, por lo tanto, es nuestra obligación también vincularnos con otros actores presentes en el ecosistema de inclusión laboral, y que son la clave para poder conseguir el éxito en los procesos de inclusión laboral, por lo tanto, nos vinculamos con las áreas de salud, educación, empresas para poder brindar apoyo en ofertas laborales, también el área de desarrollo social del mismo municipio, con el objetivo de que, en conjunto con esta articulación territorial, podamos facilitar y favorecer la inclusión plena y efectiva de nuestros usuarios y usuarios del Departamento de Empleo y del programa de inclusión. Nuestro programa de inclusión, a través de estas alianzas público-privada, hemos podido hacer distintos procesos, pero podríamos sintetizar en cuatro grandes etapas nuestro programa de inclusión. Primero, las personas que asistan a nuestro programa, en busca de apoyo para la búsqueda de empleo, pasan por una entrevista inicial. Esta es una entrevista bien exhaustiva, es una entrevista que dura al menos una hora, en la cual podemos indagar en antecedentes personales, evaluación de las funcionalidades de las personas, los ajustes necesarios para poder trabajar, antecedentes laborales o necesidades de capacitación o certificación para poder trabajar, y todo lo que tiene que ver con la búsqueda de empleo, evaluar sus redes de apoyo, y las necesidades de ajustes para poder trabajar. Después de este primer contacto inicial, esta entrevista, en conjunto con la persona, llegamos a plantear el camino. ¿Cuál va a ser el camino para lograr la búsqueda y encontrar ese trabajo que tanto desea la persona? Y podemos planificar distintos pasos, entre ellos es, por ejemplo, la asesoría. La asesoría u orientación en temáticas de empleabilidad, es una asesoría que se hace de manera personalizada, con los ajustes que sean necesarios según el tipo de discapacidad, y el cual busca entregar todas las herramientas necesarias para que la persona pueda encontrar por sí misma también un trabajo. O sea, también nosotros apuntamos a nosotros buscar empleo para las personas, pero también que las personas tengan las herramientas necesarias para autogestionar esa búsqueda. Por lo tanto, en esta asesoría podemos apoyarlos en la confección de un currículum vitae, el entrenamiento para una entrevista de trabajo, el apoyo para postular a trabajos a través de páginas web, etc. Es toda una asesoría en temáticas de empleabilidad y las búsquedas de empleo. Y una vez que esta persona está habilitada para buscar un trabajo, procedemos a hacer esta conexión, esta conexión con el mundo empresarial, y también apoyar de paso a las empresas que están necesitando apoyo para incluir personas con discapacidad, apoyándolos en identificar cómo son sus procesos de selección, cómo hacerlos más inclusivos, cómo llegar a las personas con discapacidad de una forma amigable y que no sea discriminatoria. Por lo tanto, pasamos a este paso de conexión en el que hacemos un filtro, un prefiltro de candidatos para las empresas, y las empresas realizan procesos de selección como cualquier otra persona, como cualquier otro trabajador, pero con los ajustes que sean necesarios para no caer en una discriminación. Y ahí trabajamos de la mano con la persona y con el empleador hasta lograr el proceso de contratación. Y para eso también es necesario asesorar en cuáles son los ajustes razonables que son necesarios, y la asesoría a través de alguna charla, al equipo de trabajo, a la futura jifatura, pero para poder concretar esta colocación, esta contratación en el puesto de trabajo. Y por último, una vez que se puede concretar esta contratación, nuestro trabajo nos finaliza ahí, debemos seguir un proceso de acompañamiento en el cual hacemos una evaluación del desempeño de la persona por parte de su jifatura, pero también el mismo trabajador se evalúa a sí mismo, evalúa cómo ha sido su proceso de adaptación y su desempeño, con el fin de ir identificando a tiempo aspectos que hay que mejorar, aspectos que hay que destacar, pero también problemas que debamos solucionar y que puedan aportar a que esta persona logre permanecer en ese puesto de trabajo. Ese es nuestro fin último, lograr que esta persona permanezca en el puesto de trabajo y ojalá progrese en ese puesto de trabajo. Y respecto a cifras, les puedo contar que desde el año 2013, en el que empezamos este programa, al 2020, 388 personas con discapacidad se inscribieron en nuestro programa, 128 personas de esas personas que ingresaron fueron contratadas y los ingresos mensuales más altos están entre 640 y 700 dólares, comparado con el ingreso mínimo mensual en Chile, que son 420 dólares. Ahora le doy el pase a Solange Montaldo para que continúe con lo que resta de la presentación. Muchas gracias. Bueno, como les comentaba Cecilia, nuestro programa de inclusión laboral, creemos que los factores de éxito que han promovido esta articulación y han facilitado que podamos llevar a cabo y entregarle herramientas de empleabilidad a los usuarios con discapacidad, son las alianzas, las alianzas público-privadas. Dentro del programa de inclusión laboral, en el año 2018, creamos un convenio que nombramos Red Emplea Inclusivo, el cual tiene por objetivo otorgar oportunidades reales de inclusión laboral a las personas en situación de discapacidad. No solamente a las personas, sino que también articular este trabajo colaborativo con las empresas. Desde el 2018 a la fecha ya llevamos 18 empresas que han firmado este convenio y por las cuales hemos logrado realizar distintas acciones. Desde los talleres de concientización, donde nosotros realizamos una charla con las empresas, planteándoles todo el proceso de inclusión laboral, orientándolas, acompañándolas, y para que puedan llegar a una colocación efectiva y luego de la contratación de estas personas, apoyarlas también en el seguimiento. En el seguimiento desde las charlas con los equipos de trabajo, de repente de temáticas puntuales, como lenguaje inclusivo, herramientas para hacer ajustes razonables, que de repente muchas empresas consideran que tienen que hacer inversiones muy grandes para poder incluir a una persona con discapacidad, y tratamos de orientarlas que muchas veces los ajustes razonables no involucran un costo tan alto o un costo económico para la organización. Quisimos compartir también con Cecilia algunos testimonios de nuestros usuarios, que como les contaba Cecilia, nuestro programa partió en el 2013, entonces tenemos usuarios que ingresan cada año, y quisimos contarles, compartirles el testimonio de Sofía, por ejemplo, que Sofía lleva más de cuatro años trabajando en el rubro farmacéutico, y ella nos da la gracia al apoyo que ha recibido desde el programa de inclusión, ahora soy más independiente, ayudo a mi familia con dinero, y estoy pensando en buscar otro trabajo. Pablo Aguilar también nos cuenta, Pablo, él trabaja en el rubro administrativo, él lleva más de dos años trabajando en una empresa de recursos humanos, y él también nos quiso entregar su testimonio, compartirlo con ustedes, de la ayuda que le hemos brindado desde el programa de inclusión, ya que a él le ayudamos desde la entrevista, cómo afrontar esta entrevista, y todo el seguimiento en su... Luis Gina Arata, que también ella lleva un año trabajando en una universidad como asistente administrativo, y ella nos dio también su testimonio, que el programa ha sido un gran aporte y ayuda, ya que el trabajo que consiguió a ella le apreció un bienestar y una atractividad para ella. Y ella no se sentía capaz de lograr encontrar un empleo por su situación de discapacidad, y gracias al programa lo logró. Como todos los programas, necesitamos financiamiento, si bien la Municipalidad de Providencia da financiamiento directo, tanto en insumos, mobiliarios, en tener un lugar accesible para implementar este programa, y este programa también se financia con recursos externos. En el caso puntual nuestro, con el recurso económico del Servicio Nacional de Capacitación y Empleo, y ellos nos proporcionan anualmente recursos a través de un convenio para poder postear principalmente el recurso humano. Terapeuta ocupacional, psicóloga, trabajadora social, y constantemente también estamos postulando a fondos concursables, y en el 2018 nos adjudicamos un fondo concursable también por una institución de gobierno que se llama Laboratorio de Gobierno, los cuales nos ayudaron a financiar el programa VISOR, que a través de ese programa nosotros podemos realizar la atención en línea de personas con discapacidad ahorita. Si bien estos financiamientos no son los mismos anualmente, tratamos de postular a ellos para no perderlos, porque siempre están ingresando nuevos usuarios, y siempre se están realizando nuevas alianzas, entonces tratamos de estar vigentes anualmente postulando a los financiamientos que nos dan desde el Estado o desde organismos privados que apoyen la inclusión laboral de personas en situaciones de discapacidad. También queríamos contarles qué desafíos también nos hemos propuesto desde el programa de inclusión desde la Municipalidad de Providencia, y en realidad nosotros queremos, si bien el trabajo con el usuario, tenemos metodología, tenemos un proceso, queremos fortalecer la alianza que tenemos con las empresas, siendo un aliado estratégico para ellas, para orientarlas y acompañarlas en la construcción de políticas de diversidad e inclusión en sus organizaciones. Creemos que si bien las empresas están promoviendo y generando instancias dentro de su organización para incluir cada vez más a personas con discapacidad, nos interesa que el cambio lo hagan desde el corazón de la organización, y creemos que una de las mejores formas es elaborando y construyendo ellos mismos estas políticas de diversidad e inclusión, y queremos que vean al municipio como un aliado en esta construcción, porque desde ahí creemos que podemos implementar muchas más acciones y abrir muchas más puertas de plazas laborales para las personas en situación de discapacidad. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Solange y Cecilia por su exposición, vamos a abrir ahora un foro de preguntas para poder conocer en más detalle cuáles son las experiencias que acaban de contar, y tengo una primera pregunta para Canerva, que creo que es bien importante que nos vaya contando cómo van descubriendo, cuáles son las habilidades que se requieren en las empresas. El modelo y en el programa de apoyo con empleo, creo que es importante el gran desafío que tienen todos los países, y por eso es importante mirar hacia afuera, cuál es el, como decimos en Chile, el match entre oferta y demanda, cuál es el trabajo que hace el municipio para efectivamente buscar a esta persona que tenga las competencias que requiere la empresa para ser más productivo. Canerva, te dejo para que nos cuentes un poco más de cómo funciona. Muchas gracias por tu pregunta, Loreto. Sí, es una muy buena pregunta. Creo que primero que nada es el proceso al principio de conocer el cliente bien, es muy importante. Lo hacemos como a través de conversaciones, a veces como viendo algún feedback que han tenido de los lugares anteriores, donde ha estado ya. A veces también si la persona o la misma empresa se siente, es posible hacer un pequeño práctica en el lugar antes de recibir un sueldo, y así quizás como ver también un poco de cómo funciona. Y quizás también como nosotros, ya con el conocimiento que tenemos, un poco de cómo funcionan las empresas, y qué tipo de persona tenemos como cliente, podemos ver un poco si podría ser un match, pero obviamente son cosas que uno nunca puede estar tan seguro. A veces funciona y a veces no, pero también es parte de la vida laboral nomás. Como que siempre puede que haya desilusiones, pero lo importante es que muchas veces también puede ser un éxito también. Muchas gracias. Muchas gracias Canerva por tu respuesta, muy interesante la experiencia que tienen, y quería conocer un poco más y preguntarle a Solange, a Cecilia, que nos cuente cómo es el proceso de seguimiento que realizan ustedes con los jóvenes, con adultos mayores, que también mencionaban, ¿cierto?, que trabajaban con personas mayores de 60 años. ¿Cuál es el proceso que hacen de seguimiento para asegurar efectivamente una colocación laboral de las personas con discapacidad? Sí, Loreto, yo te doy un poquito de respuesta a eso. Nuestro proceso de seguimiento, nosotros lo planteamos de al menos un seguimiento de un año. Es algo totalmente acordable con el trabajador y con la empresa, pero nosotras proponemos que hacer al menos un año en el cual se hacen visitas presenciales. Bueno, ahora también la pandemia ha tenido un desafío de cómo convertir esto también, y que efectivamente sea igual de personal el seguimiento, y ahora hemos tenido que cambiarlo a una modalidad online con videollamadas, llamadas telefónicas, hasta el WhatsApp nos sirve para poder hacer este seguimiento. Pero normalmente hacemos visitas a la empresa, vamos hacia la empresa donde está este trabajador, y también para cerciorarnos de que efectivamente esta es una colocación, una contratación, bajo los parámetros que nos exige la ley. Nosotras solicitamos también a la empresa un certificado de contratación, en el cual hay ciertas condiciones mínimas. Por ejemplo, que sea un contrato bajo el código del trabajo, de que sea un contrato de al menos tres meses, para más o menos ver esta permanencia en el puesto de trabajo. Y luego de que nosotras logramos tener esta garantía de la contratación, hacemos estas visitas. Al principio es un proceso como bien intenso, en el que, por ejemplo, la persona ingresó a trabajar, y en las primeras dos semanas en que ingresó a trabajar, nosotras debemos hacer este contacto. Y lo que se aplica son dos pautas. Una pauta de autoevaluación, autodiagnóstico del trabajador, donde se evalúan tres ámbitos esenciales, hábitos laborales, los aspectos más relacionales y sociales, y todo lo que es el área productividad y desempeño de las funciones. Y estos tres ámbitos se evalúan tanto el mismo trabajador en sí mismo, como la jefatura hace esta evaluación de desempeño de la persona. Entonces, nosotros lo tenemos planteada como una pauta de chequeo, en el fondo con una escala numérica del 0 al 7, por lo tanto eso también nos permite ir comparando. Ya, vamos el primer seguimiento con el segundo, y vamos viendo, de acuerdo a esta escala, qué fue mejorando, qué se fue manteniendo y qué fue empeorando, para ir viendo qué es lo que tenemos que trabajar de manera más intensiva. Y también hay una observación cualitativa, o sea, este informe también, o sea, esta pauta también conlleva un informe en el cual se le relata a la empresa cuáles son los aspectos significativos, acontecimientos significativos, y también feedback, sugerencia de qué hacer de ahora en adelante. La verdad es que es un proceso muy conversado, muy de acuerdo con el trabajador y la persona, pero básicamente el seguimiento es poder entregar herramientas para que esta persona logre la permanencia en el puesto de trabajo. Y son consejos y estrategias tan simples como, por ejemplo, cómo entregarle las instrucciones a una persona sorda, a una persona con discapacidad intelectual, acordar periodos de tiempo en el cual puedan hacer reuniones para hablar del desempeño, de lo que están haciendo. O sea, la verdad es que cada cargo, cada empresa tiene su complejidad. Hay empresas en las que los cargos tal vez son más operativos y de baja calificación, y tal vez es algún aspecto más relacional lo que hay que trabajar ahí, y cómo se entregan las instrucciones. Pero también en una empresa profesional, con unos cargos más de alta calificación, ahí tal vez el seguimiento va más asociado a las metas, al desempeño en sí de las funciones, y ahí hay que saber entregar ese acompañamiento tanto a la persona con discapacidad como también a su jefatura. Muchas jefaturas se encuentran con este proceso nuevo, que desconocen, por lo tanto es importante también aconsejarlos y acompañarlos en ese proceso. Muchas gracias, Cecilia. Muy interesante, creo que son grandes desafíos que se plantea la municipalidad, y así como también nos mostraba, Karen, el desafío que tiene la municipalidad también en Helsinki. Y antes de ir concluyendo este foro de preguntas, quería preguntarle a Solange, quizás ahí que nos puede ayudar de la municipalidad de Providencia, ¿cuál ha sido la recepción por parte de las empresas del programa que ustedes están implementando hace un tiempo atrás? Y como contexto a esta pregunta, quería contarle a los que no son chilenos, que nos acompañan en esta conferencia, de que en Chile hace alrededor de tres años, ustedes ahí Solange, en serio son las expertas, pero hace tres años se implementó la ley de inclusión laboral, la ley 21.015, donde obligaba a las empresas, y obligaba, en el fondo no obligaba, obligaba a las empresas, con más de 100 trabajadores, a tener el 1% de aquellos trabajadores con discapacidad. Ha sido muy difícil la implementación de la ley, creo que ustedes ahí también como municipio nos pueden contar un poco más, cuáles han sido los principales desafíos, porque también por la información que yo tenía también, si es que yo no contrataba a personas con discapacidad, podía entregar recursos anualmente, como empresa alguna fundación, destinada a temas de inclusión laboral. Y creo que a la mayoría de las empresas les ha salido más fácil, entregar un aporte anual a empresas, o fundaciones expertas en inclusión laboral, que contratar personas con inclusión laboral. Por eso la modificación al Código del Trabajo, a la ley 21.275, que les contaba en mi exposición al inicio, donde va a obligar que las empresas, con más de 100 trabajadores, el próximo año, estén certificadas por Chile Valora, en competencias, conocimientos, y conductas relacionadas con la inclusión laboral integral de personas con discapacidad a la empresa. Entonces, en ese sentido, ahí Solange, cuéntanos un poco, ¿cuál es la percepción de las empresas con esto? ¿Lo ven como algo productivo? ¿Lo ven como una necesidad? ¿O como decimos en Chile, es como va la huesera, en el oficio más simple quizás que tengan, y no es realmente lo que la persona con discapacidad puede ser, y demostrar que es productiva, y puede aportar a la empresa? Sí, Gloreto, muy buena pregunta, y yo creo que da para un tema de conversación bien alargado, pero contarles como nuestra experiencia, desde el programa de inclusión de Providencia, ha sido un trabajo difícil, difícil con las empresas, de un periodo de concientización, de que muchas veces nos encontramos con muchas organizaciones, con muchas empresas que todavía tienen mucho desconocimiento de la ley, de los procesos, de repente hasta, desde lo más básico, de cómo publicar una oferta inclusiva, entonces, desde ahí también está, está el desafío para las empresas de tomar más positivo esta ley, y de no caer en malas prácticas en el fondo, como que eso también nosotros tratamos de guiar, de acompañar, y de capacitar, en no caer en esas malas prácticas, porque por algo hay una ley, hay una ley, y que si bien a lo mejor, para muchas organizaciones, llegó la ley sin metodología, sin mucha preparación, sin mucho tiempo como para prepararse, pero a veces los cambios tienen que ser drásticos, para hacer también un, remover un poco también la conciencia de las organizaciones, también las organizaciones tienen que aportar a ser diversas, cada día más, y ya cómo trabajan esa inclusión y esa diversidad, desde su interior, para poder promover, y abrir plazas de trabajo, entonces yo creo que también la modificación a la ley, de que comentabas que ahora tienen, van a tener una obligación más, de tener un especialista de inclusión laboral, dentro de su planta, o dentro del área de recursos humanos, yo creo que también eso, puede ser muy positivo, para las empresas que ya venían trabajando, y que quieren hacerlo bien, y para las que no, o que prefieren pagar el tema de, también a proyectos de inclusión laboral, a lo mejor también tomarlo como un desafío, de que si ya estamos viendo un avance, también en estas leyes, van haciendo modificaciones en la ley, es porque va a ser un tema, que va a seguir evolucionando, entonces también como empresa, yo tengo que prepararme, y el futuro va para allá, entonces también yo tengo que, implementar acciones concretas, dentro de mi organización, y si hay instituciones como el municipio, que te pueden apoyar, tomar esta oportunidad, de generar estas alianzas, con los departamentos de empleo, de las municipalidades, con las oficinas de discapacidad, con muchas fundaciones, que están haciendo un trabajo, con un compromiso, y con una motivación real, por incluir personas con discapacidad, y también eliminar muchos mitos, y muchos prejuicios, que hay también desde la empresa, siempre, como desde el crear un cargo, que nunca han tenido, como para poder incluir, a una persona con discapacidad, o ver también, desde los muchos cargos, que pueden ver, una persona con discapacidad, puede realizar un cargo, desde un oficio, un servicio, un cargo operativo, hasta encontramos personas, con discapacidad, especializadas, profesionales, con títulos, muy preparadas, que no han tenido, la posibilidad, de que una empresa, les dé la oportunidad, de mostrar, este perfil que tienen, entonces, también como, como que esa, yo creo que es la invitación, si hay legislaciones, que le, que está moviendo, que está promoviendo, que está generando, esta inclusión laboral, que las empresas, se sumen, porque al final, igual, es mejor, yo creo que para todos, los procesos, de recursos humanos, apostar, a procesos, de selección, diversa e inclusiva, que quedan, no solamente con, haciendo los mismos, procesos que siempre, o teniendo, estos, estos mitos, y estas barreras, que de repente, son más sociales, que, que en lo que en realidad, se pueden realizar, en la práctica. Perfecto, muchas gracias Solange, creo que, que la experiencia, de Chile, de Finlandia, nos plantea, un desafío, en materia de inclusión laboral, que da lo mismo, en que parte del mundo, estemos, creo que es un desafío, de equidad social, de, de, de ser más, integradores, y menos discriminadores, discriminadores, perdón, en todo sentido, de la palabra, ¿no? Hoy día, vemos un gran, una gran necesidad, de, 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 de las mujeres, de poder también, instalarnos en el mundo del trabajo, y se nos reconozcan las competencias, y ocurre lo mismo, con las personas, con, con discapacidad. Y ahí, haciendo un poco, menciona lo que decía Solange, el trabajo que está haciendo Chile Valora, es un trabajo, con más de 100 organizaciones, un ecosistema, que le decimos nosotros, tipo actito, pero va a poner a disposición prontamente, no solamente la posibilidad de que puedan cumplir con la ley, y estén certificados en noviembre del próximo año, pero el gran desafío, lo que decía Solange, es la preparación, y por lo tanto, Chile Valora también va a construir el plan de capacitación, para que los organismos de capacitación, para que los municipios, preparen, ayuden a preparar a las empresas, a capacitar a estas personas, esto, pueden ser gestores, incluso en laborales, como el nombre, tentativo, ¿no? Pero que también, capacitemos lo que realmente, se requiere, y eso es un gran, otro de los grandes desafíos, que por lo menos en Chile tenemos, que se capacita aquello, que realmente se requiere, y por eso el valor, y el aporte, que tiene Chile Valora, en materia, de certificación de competencia, donde no les comenté anteriormente, pero aprovecho de contar, ahí que veo a Paulina, también tenemos hoy día, la certificación, para el lenguaje de señas, porque creemos que son oficios relevantes, que también permiten, ¿cierto? la integración social, y el reconocimiento, que el país tiene que darle, a estos oficios, que a veces los aprenden, porque un familiar, ¿cierto? tiene la necesidad, de que se hable el lenguaje de señas, así que, los invito a conocer también más, de Chile Valora, de los ejemplos, de la Municipalidad de Providencia, y en el caso de Finlandia. Quiero terminar, planteando el desafío, que yo creo que es un factor común, de todas las experiencias, que es el trabajo colaborativo. Esto no es de unos pocos, esto se requiere del trabajo, de las empresas, de los trabajadores, ¿cierto? Esta articulación pública-privada, que mencionaban en ambos casos, pero también de las familias, que hay detrás, la gente, principalmente el desafío, de la familia, y yo lo veía en esta experiencia, con los jóvenes, que les decía, si no es por esas familias, esa madre, ese padre, o hermano, que les dice, vamos, tú eres competente, tú puedes trabajar en lo que se requiere, creo que, no estaríamos hablando quizás de este tema, entonces, esto es una mirada, es una tarea de todos, de distintos países, como veíamos, ¿cierto? Pero también en los distintos roles, en que cada uno está, como política pública, ¿cierto? Y como liderazgo empresarial, y privado. Va a ser un país más productivo, ¿cierto? Y como se dice, sea un ganar-ganar. Así que, nuevamente, muchas gracias, a Canelba, a Cecilia, Solange, por su experiencia, por contarnos, cuáles son sus modelos de inclusión, y nos vemos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Gracias.